Ping Pong ¡Subscribe! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! A mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos. ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Extrayo! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! ¡Este es mi escondite mágico! ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, ¿la Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico. ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! Si te atrapan, pasará algo terrible. ¡Tiburón bebé! ¡Lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! ¡No te preocupes! ¡Hay un esqueleto durmiendo por allá! ¡Debo recuperar el cuerpo del reno! Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Oh, creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah, ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! Iré a buscar los ingredientes. ¡Ah! ¡El vampiro no está! Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Fiu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? ¡Bu... bueno! ¡Yo estaba! ¡Eh... ¡eh... ¡huyamos! ¡Atrápelo! ¡Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Oh! ¡Tiburón bebé, ¿ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¡Seguí las instrucciones del libro! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh! ¡De hecho, puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? ¡No pensamos y fuimos muy malos! Sí, aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! ¡Debo entregarles regalos a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡Papá Noel! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? ¡Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad! ¡Decorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Pinkfong! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Hola, Nini Mo! ¡A ver si tú lo logras! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Atrápame si puedes! ¡Hey, hey, Nini Mo! ¡Te toca! ¡Atrápame! ¡Nah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡A correr, turu, turu, a correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr lo más veloz! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡A correr, turu, turu! ¡Atrápame si puedes! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Detente y vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Ya basta, turu, turu! ¡Detente, John! ¡Detente! ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta, Nínimo! ¡Detente, ya mío! ¡Detente! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen Nínimo es muy rápido ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Más veloz, turu, turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, turu, turu! ¡Vamos, turu, turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu, turu! ¡Vamos, turu, turu! ¡Ya casi llegamos, turu! ¡Oh, me atraparon! ¡Oh! 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 ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? ¡Yo también quiero tirar del trineo! ¡Ja ja ja ja! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé eres muy pequeño para tirar de un trineo! ¡Y mira tu nariz resplandeciente! ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Ja ja ja ja! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Ti nariz roja! ¡Ti nariz roja! ¡Tiene una nariz brillante! ¡Ti nariz resplandece! ¡Ti nariz resplandece! ¡Todo se burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y Smarty Leo Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Más alto! El trineo salió deslizándose por el océano De repente, había una espesa niebla ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Wow! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! ¡Soy el reno de Papá Noel! ¡Estoy enfermo en Nochebuena! ¡Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel! ¡Los niños esperan la Navidad! ¡Aquí estamos! ¡Tiburón bebé, turur Guys! ¡Tiburón bebé, tururladı tu tipus! ¡De nariz roja, turu bebé! ¡Tiburón mamá turu turu! ¡Tiburón mamá turu turu! ¡De nariz roja turu! ¡Mama! ¡Tiburón Papa duru turu! ¡Tiburón papa duru turu! ¡De nariz roja, turu papá! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz ¡Iluminar el camino! ¡Iluminar el camino! Mi querido amigo tiburón, bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón, bebé Mi fabuloso amigo ¡Tiburón, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero, noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! Hasta en la feliz Navidad Todos juntos, celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡No! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Por qué no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad ¡Ahora, agárrate! ¿Ah? ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Oh, sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dinguidón, dinguidón, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Ahú, ahú, ahú, ahú! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No, otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! Sabía que esto pasaría ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¿Una fiesta de Navidad? ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Navidad, mi amor, me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El cuarto día de la Navidad, mi amor, me dio cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El quinto día de la Navidad, mi amor, me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El sexto día de la Navidad, mi amor, me dio seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El octavo día de la Navidad, mi amor, me dio ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar. El un décimo día de la Navidad, mi amor, me dio doce rayos cantando, once delfines, diez estrellitas, nueve pececitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja. Cuatro peces, globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar.